Hola, soy Juan Pablo y voy a leer un cuento que se llama Franklin es un héroe y se lo quiero dedicar a la maestra Lucía, que fue la que me regaló este libro para leérselos a todos ustedes. Y también le quiero desear un feliz cumpleaños, porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, maestra Lucía! Te quiero mucho. El cuento de hoy se llama Franklin es un héroe y dice Franklin ya podía contar de dos en dos y atar los cordones de sus zapatos. Podía recitar el abecedario sin parar y estaba aprendiendo a leer. Sus libros favoritos eran los de Dinaru, la super heroína canguro. Franklin quería ser tal como Dinaru. Un día, Franklin y Caracol leían Dinaru al rescate. ¡Mira, Caracol! exclamó Franklin. Dinaru logró sacar a Koala de las arenas movedizas de un solo tirón. ¡Dinaru es la mejor! señaló Caracol alegremente. Franklin asintió. ¡Quiero ser tan fuerte como ella! ¡Yo quiero ser tan rápido como ella! dijo Caracol. Franklin tuvo una idea. ¡Juguemos a los superhéroes! sugirió Franklin. ¡Yo soy Torturo! ¡Tan fuerte como para levantar un camión! ¡Yo soy Dinacol! anunció Caracol. ¡Más rápido que un tren! ¡Juntos mantendremos el mundo a salvo! exclamó Franklin. ¡Igual que Dinaru! añadió Caracol. Torturo y Dinacol salieron corriendo afuera. ¡Salvaron una y otra vez su gran fortaleza de nieve del terrible monstruo de las nieves! Horas más tarde, la mamá de Franklin los llamó. ¡Torturo! ¡Tinacol! ¡Entren! ¡Les tengo una gran sorpresa! La mamá de Franklin esperó que los superhéroes estuvieran secos y calentitos para darles las buenas noticias. Dinaru estará autografiando su nuevo libro en la librería del señor Garza mañana en la mañana. Les contó. ¿Conocen a alguien que quiera ir? Franklin y Caracol brincaron de emoción e hicieron el saludo de Dinaru. Franklin y Caracol hablaron de Dinaru el resto de la tarde. Releyeron todas las aventuras de Dinaru e hicieron planes para el día siguiente. Ambos estaban tan emocionados que casi no podían terminar su cena y tardaron en dormirse. Temprano en la mañana, Franklin y Caracol partieron hacia la librería. En el camino, al doblar una esquina, vieron a la señora ratona buscando algo en la nieve. Dejé caer la llave de mi casa, les explicó ella. Y ahora me quedé afuera. ¿Me podrían ayudar a buscarla? Franklin miró a Caracol. Pero murmuró Caracol. ¡Vamos, Caracol! decido Franklin. Esto no debería tomarle mucho tiempo a un par de superhéroes. Franklin estaba equivocado. Cavaron y cavaron y sin lograr encontrar la llave. Puede que no aparezca hasta después de que se derrita la nieve. Dijo finalmente la señora ratona. Es hora de cancelar la búsqueda. Franklin y Caracol respiraron aliviados. Y se dieron la vuelta para irse. Tal vez podríamos entrar. Pero señora ratona, dijo Franklin, quien se detuvo al ver que la señora ratona tiritaba de frío. Entonces, Franklin jadeó y rezongó mientras hacía rodar una gran bola de nieve hacia la ventana de la cocina. Se trepó sobre la bola y empujó con fuerza hasta que logró abrir la ventana lo suficiente como para que Caracol pudiera entrar. Caracol subió y bajó por el pretil. Recorrió la mesada, bajó por la pared, fue hacia la puerta por el piso y subió hasta que finalmente alcanzó la maneja de la puerta. ¡Hurra! ¡Hurra! Gritó Franklin. Esta merece chocolate caliente y pastel, declaró la señora ratona. Franklin y Caracol miraron el reloj de la cocina. Gracias, señora ratona, dijo Franklin. Pero... Y finalmente le contaron sobre la visita de Dinaro. Bueno, entonces apúrense, exclamó la señora ratona. Les puedo agradecer como se merecen en otro momento. Franklin y Caracol corrieron hacia el pueblo y entraron deprisa a la librería. Pero ya no había nadie. No alcanzaron a Dinaro. No alcanzaron a Dinaro. Franklin dejó caer sus hombros decepcionado y Caracol empezó a llorar. Cuando se dieron la vuelta para salir, el señor Garza salió del cuarto de atrás. Los estábamos esperando, les dijo sonriente. El señor Garza dio un paso al costado y allí estaba Dinaro. Franklin y Caracol gritaron asombrados. No podía irme sin conocer a dos héroes de la vida real, anunció Dinaro. Franklin y Caracol estaban confundidos. La señora ratona llamó y nos contó lo que había sucedido, explicó el señor Garza. Ustedes dos son héroes para ella. Pero solo estábamos jugando a ser héroes, dijo Franklin. Los héroes reales son súper rápidos y súper fuertes. Algunas veces lo son, asintió Dinaro. Pero hay otras formas de ser un héroe. Franklin pensó por un momento. Luego sonrió. Nunca pensé que ayudar a alguien pudiera convertirte en héroe, dijo. Dinaro le regaló a cada uno una copia de su nuevo libro. Las aventuras de Dinaro en la jungla. En cada libro había una dedicatoria de Dinaro. Franklin le dio la suya en voz alta. Para Franklin, mi heroico amigo. Franklin y Caracol le dieron un fuerte abrazo a Dinaro y el señor Garza tomó fotos de todos. Más tarde, esa misma noche, cuando la familia de Caracol había partido y se había acabado todo el pastel de la señora ratona, Franklin se fue a dormir con su nuevo libro y una linterna. Planeaba leer la historia completa, pero pronto cayó dormido. Hasta los superhéroes necesitan descansar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y también se lo quería dedicar a todos mis suscriptores que van a la Escuela 7. Y cuando ven mis videos, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir. Así yo sigo subiendo muchos videitos. ¡Chau!